Hoy, lamentablemente, nuestro partido es objeto de polémica. Yo quiero deciros a todos que estéis tranquilos. El Partido Popular siempre ha reaccionado con transparencia y con rigor cuando ha estado en cuestión. Siempre que se han producido comportamientos irregulares, el Partido Popular ha actuado en consecuencia. Ayer, tres secretarios generales del Partido Popular, los últimos, la actual y los dos últimos, Ángela Cévez y Javier Arenas, han dicho claramente que las cuentas del partido se han ajustado a la legalidad y que no se ha producido irregularidad alguna. Y yo creo que todos y cada uno de estos tres secretarios generales cuentan con una trayectoria de honradez y dedicación que es garantía para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.